Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La cantante Yairín Lamas Vidal no aguantó la presión y respondió a esas personas que cuestionan su rol de madre y piden que su hija Catrella viva con su padre, el cantante puertorriqueño Anuel, a quien acusó de no mantener a ninguno de sus hijos. ¿Pero por qué Yairín desató esta furia? Y es que los comentarios que hicieron en el programa de farándula hizo tronar a la joven de 21 años, generando luego de que su madre Wanda Díaz se sometiera a una cirugía plástica. Al conocerse la operación de Wanda, quien cuida a su nieta, comenzaron las conjeturas acerca de la protección de la infante. Esto provocó que Yairín reaccionara. Todas estas rugías, cuero, baturro, que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicadores y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía. Paran por ese toto de ustedes. ¿Que con quién está mejor? ¿Ustedes me pagan mierda a mí? Para mi caso, ¿ustedes pusieron algo? ¿Ustedes no pusieron nada? Balsa de ancha, todita. Balsa de rugía. Yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos. Barriotera. Tantos que hablan mierda, vengan a buscala. Lo que están opinando es que están mejor con fulano. Dile al pai que venga a buscala. ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? Barriotera. Barriotera basura, jugo de perra. Barriotera. 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 ¡Gracias!